Con mucha tristeza, así recuerda a Franklin Morales un 24 de diciembre estando en el sistema penitenciario La Modelo, siendo inocente. Hoy respalda la campaña Navidad sin presos políticos. Claro, como escarcelado y miembro de UPPN, nos estamos organizando para obviamente otra campaña igual, que veníamos implementando que era Navidad sin presos políticos. Nosotros como escarcelados y supimos lo que vivimos el año pasado, estando dentro de la celda del sistema penitenciario La Modelo, sabemos qué se siente estar un diciembre, un 24 o un 31. Entonces nosotros estamos implementando también la misma campaña que es Navidad sin presos políticos. No queremos ver presos ahí porque sabemos la situación que se vive. El dolor, la tristeza que sentimos cuando pasamos un 24 lejos de la familia, cuando ellos deberían de estar con su familia. ¿Por ejemplo ese día que hicieron? ¿Vos que tuviste esa mala experiencia? Bueno, ese día, el 24 recuerdo que nos sentamos en los camarotes, todos nos quedamos viendo, obviamente triste, las imágenes que yo recuerdo de ese día eran tristes, muchos lloramos dentro de la celda, saber que estábamos ahí adentro y que no podíamos estar con la familia. Morales alega que la campaña Navidad sin presos políticos será masiva, en donde participarán diferentes organizaciones sociales. ¿Cómo podemos salir a las calles a celebrar cuando todavía hay injusticia aquí en Nicaragua, cuando están estos chavalos, mujeres, presos, cuando no ha habido justicia por nuestros muertos? No puedo yo salir a la calle a celebrar, irme a beber o irme a comer con mi familia, cuando hay otras madres que están sufriendo por tener a sus hijos en sus casas. ¿Esta campaña, qué acciones serán implementadas durante la campaña que ustedes como descarcelados e integrantes de VPN, junto a familiares supongo, piensan realizar? Bueno, además de eso pensamos en implementar videos a través de las redes sociales, lanzando mensajes entre nosotros mismos, incluso algunas madres van a hacer algunos mensajes y lo vamos a implementar en las diferentes cuentas de nuestras redes sociales. Además de eso, vamos a salir a las calles. Sí, es una campaña masiva que vamos a salir a las calles también, exigiendo la libertad de los presos políticos. La demanda de la población nicaragüense continúa siendo libertad para los presos políticos y justicia por los asesinados. Noticias 12, Teresa Reyes.